Una vez un ruiseñor, con las claras de la aurora, quedó preso de una flor, lejos de su ruiseñora, esperando su vuelta en el nío. Ella vio que la tarde moría, y en la noche cantándole al río, me dio loca de amor, le decía, ¿dónde estará mi vía? Porque no vienes, que rosita encendía, me lo entretiene, a agua clara que camina, entre juncos y mimbrales, dile que tienen espinas, la rosa de los rosales, dile que no hay colores, que yo no tenga, que me muero de amores, dile que venga. ¿Dónde estará mi vía? Porque no vienes, que rosita encendía, me lo entretiene, agua clara que camina, entre juncos y mimbrales, dile que tienen espinas, la rosa de los rosales, dile que no hay colores, que yo no tenga, que me muero de amores, dile que venga.